Eh, que ganaste Estoy borrady Dale, ahí está, gran papi, mira, ahí tiene la partida Ahí tiene la partida otra vez Ahí tiene la partida otra vez Papi, estás loco, tú ganas de mí, ¿qué pasa? Mira, yo, mamita, te lo estoy grabando ahí para que Para que diga, te gané, te gané, te gané A la mitad del puente le dice a partida que él me dice que me ganó Es que, qué cari pelado, ven Yo te voy a dar la partida hasta que te vayas del grupo Estoy ready Otra vez, tómalo, otra vez ¿Quieres otra más? ¿Quieres otra más? Estás loco, cari pelado Cari pelado, hijo mío Si me gusta No, 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 no